Toyota ha anunciado una inversión de 1.450 millones de dólares para ampliar sus operaciones en México, específicamente en las plantas de Baja California y Guanajuato, con el objetivo de aumentar la producción de su modelo Tacoma, incluyendo versiones híbridas y eléctricas. Este proyecto permitirá la creación de más de 1.600 nuevos empleos, lo que refuerza la importancia de México como un centro clave para la automotriz global. El anuncio llega en un momento de particular relevancia dado el contexto político en Estados Unidos. Durante su campaña presidencial, Donald Trump se mostró contrario a las importaciones de vehículos fabricados en México, sugiriendo incluso la imposición de aranceles elevados. Sin embargo, Toyota decidió continuar su expansión en el país, invirtiendo más de 3.000 millones de dólares en las últimas dos décadas. Luis Lozano, presidente de Toyota Motors de México, destacó que esta inversión es crucial para la competitividad regional, ya que México juega un papel esencial en la cadena de suministro de la industria automotriz de América del Norte. La compañía no solo incrementará la producción de la Tacoma, sino que también fortalecerá la fabricación de vehículos híbridos y eléctricos, respondiendo así a las nuevas demandas del mercado. A pesar de las políticas proteccionistas de Trump, Toyota sigue apostando por México como un aliado estratégico sin abandonar su producción en Estados Unidos, donde mantiene varias plantas como la de San Antonio, Texas. Para El Salmantino y la Neta del Bajío, Humberto León.